Aunque cuando uno ingresa a la zona de consultas médicas puede ver que en la mayoría de los casos no están dando turnos porque los médicos siguen de paro, los trabajadores siguen de paro, no solamente médicos sino por ejemplo odontólogos también. Vamos a hablar con algunos de ellos para que nos cuenten cómo sigue esta protesta que ya hace una semana los tiene acá en la puerta, ¿no doctor? Sí, una semana en la puerta pero venimos ya desde antes porque el gobierno no cumple lo pactado, el gobierno se ha convertido en un estafador serial donde no cumplen las actas, acuerdos, no cumplen, ya no es la palabra sino lo que se firma. Bueno, le queremos recordar de que en el año 2019 no nos dieron la cláusula gatillo, se habían comprometido bajo firma de que no iban a dar la cláusula gatillo a fin de año, no nos dieron, en todo el 2020 se habían comprometido de que íbamos a tener paritarias y no las tuvimos y no tuvimos ningún aumento en el 2020 a pesar de la inflación creciente. ¿Eso explica que quizás ahora la protesta se ve más intensa y sobre todo más persistentemente en el tiempo? Por supuesto, porque nuestro poder adquisitivo ha caído enormemente, nosotros por ejemplo los que somos profesionales que nos estamos capacitando, hoy se hace imposible pagar una capacitación para ir a un congreso argentino, por ejemplo, decir ir a un congreso en Buenos Aires, tenemos que destinar todo un mes de trabajo, cuando antes, hasta antes del 2019, representaba un porcentaje de nuestro salario, hoy tenemos que destinar todo nuestro salario entero, íntegro, un mes íntegro para poder ir a un congreso. ¿Esto baja la calidad de atención? Por supuesto que baja la calidad de atención y hablando de calidad de atención, principalmente baja porque el Estado, por tra de que paga malos salarios, hay un abandono de profesionales del hospital, no nombra hospitales, no nombra médicos, perdón, no nombra enfermeros, no nombra mucha gente profesional porque no les conviene venir a trabajar, o sea, un lugar donde te pagan la mitad de lo que uno cobra trabajando en otra parte, no es atractivo laboralmente, con una carga horaria importante, con un sacrificio, con un esfuerzo laboral importante, porque la otra pata de la atención es que este hospital cada vez se transforma más en un dispensario. El tomógrafo, meses, no un día, dos días, meses, que no funciona. Tiene periodos largos que no funcionan. En la época pico de la pandemia, en el peor momento de la pandemia, estábamos sin tomógrafo, estamos sin radiografía. Hay días acá que estamos sin radiografía. ¿Hacieron unos planteos a las autoridades? Por supuesto. ¿Y la respuesta? El ministro lo sabe, yo he conversado con el ministro ese tema de la falta de recursos físicos y no lo solucionan porque no le importa el hospital público, porque no le importa la atención del pobre que viene a este hospital a hacerse atender. Recién vemos que hay pacientes que nos miran a ustedes y dicen, che, nos molesta que quizás no estén atendiendo, viene gente buscando turnos. ¿Qué contestan ustedes? Entonces, le explicamos la situación y la gente entiende. Además, como te decía, la falta de recursos físicos hace que nuestra atención sea limitada. Hay días que realmente no tenemos ni radiografía. Ayer le escuchaba a Jedlin que reconoce el mal funcionamiento del hospital, reconoce el deterioro de la atención. O sea, Jedlin, como si es que no tuviera ninguna responsabilidad en esta situación. Entonces, ese deterioro progresivo y creciente del hospital público es porque a Jaldo y a Mansur no le importa la atención de los pobres. Muchas gracias. A ver, para acá quiere agregar algo. Yo le quería decir algo más, soy Beatriz Puchulu, lo que dijo el doctor Karim recién. La capacitación, nosotros tenemos que ser médicos certificados y recertificados. Ustedes se dan una idea, población en general, cuánto le paga el sistema de salud a uno por estar certificado y recertificado. Lo mismo que un kinder garrandote que nos cobraron en Pascua. No lo compramos, 3.000 pesos. O sea, la certificación para la cual tenés que capacitarte toda la vida, 3.000 pesitos, vayan a comprar algo con 3.000 pesitos. O sea, esto es vergonzante. Además, ayer, vos me preguntabas hace un rato por qué nosotros hoy abrimos la puerta. Queremos hacer una pruebita. Ayer nos acusó el senador Jedlin que por una puerta de 50 centímetros cerrada, el hospital estaba paralizado. Qué poder que tenemos, qué bueno. Imaginate, qué poder. Ayer, también dijo el ministro que éramos nada más que el 20%, el otro ministro, no el ex ministro Pablo, sino que el actual ministro, que solamente el 20% del hospital estaba de paro. Entonces, ¿cómo con un 20% que se para un ratito en la puerta no se operan los pacientes? No, los pacientes están desgraciadamente destruidos, culpa nuestra. ¿No será que el hospital público no tiene mejora? ¿No será que seguimos con los mismos quirófanos de hace 30, 40 años y la población es mayor? ¿No será que no hay recursos? ¿No será que si ustedes van a la guardia de dengue, es un sucutrulo con 12 espacios donde hay baños químicos para que la gente defeque? ¿No será que no están preparados para resistir? Estuvimos a los tumbos, muriéndose nuestros amigos en la pandemia y ahora se va a seguir muriendo gente por el dengue. ¿La culpa será de la gente de citas que protesta? ¿O será de un sistema de salud, de un sistema público y de un estado corrupto que no se ocupa? ¿Será que no se da cuenta la gente que esos funcionarios, como ayer nos ofendió el tipito este Sedlin, están en función del pueblo y que cobran millonadas de plata para no hacer nada? Porque él mismo dijo que hoy se tenía que ir a sentar en la banca para aprobar una ley que ya estaba aprobada y después seguimos en campaña. ¿No se dan cuenta que los mismos que nos gobiernan están en campaña hace meses, mientras que el dengue mata a la gente? ¿Ellos todos son candidatos? ¿Somos tan sonso que no nos damos cuenta que son candidatos los mismos que nos gobiernan para seguir con lo mismo? ¿El pueblo a dónde? ¿Cuándo va a reaccionar? ¿Cuánto va a reaccionar que estos seres humanos no pueden mantener a un pueblo tan sumiso? Ayer dijo, el voto es del pueblo. ¡Mentira! El voto es del que está comprado, el pueblo que está planeado, el pueblo que depende de ellos. No tiene poder de decisión una persona que depende de... ¿Entienden? Y si nosotros tenemos por ahí otra manera de desenvolvernos es porque tenemos cinco puestos de trabajo, no como ellos que trabajan en un solo lugar, trabajan en un solo lugar, con sueldos millonarios. Entonces que se dejen de joder. Ayer dijo, los médicos cobran 280, ¡creo! Dijo la palabra, ¡creo! Y es un senador de nosotros. Y además, dijo eso, si es tan bueno el sueldo de los médicos, como el mío, ¿por qué no dejas la política que te viene dando de comer desde hace tantos años, desde el 2010 cuando choreaste en el funsal, desde tantos años que viven viviendo de la política, y se dedican a atender a los pacientes? Si tan bueno es el sueldo que ellos nos dan. Entonces no seamos tan corruptos, no seamos tan farsantes. Por favor, seamos un poco más valientes y alguna vez nos enfrentemos a los que nos están sometiendo. Por favor, a los compañeros también les digo. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí entonces la mirada y la visión desde los profesionales de la salud, bloqueados en cita, que están acá en el Hospital Centro de Salud, ya no bloqueando el acceso principal, sino sentados con la puerta abierta, pero sin la posibilidad de que los pacientes tengan turnos médicos. Esta protesta viene de hace cuatro meses, pero con un quizá acentuamiento durante los últimos días y puntualmente durante la última semana que nos tuvo acá en la puerta del hospital. Bueno, Matías, un problema y una situación que venimos evidenciando y mostrando desde hace meses, desde el año...